Imagina esto por un momento, un día te levantas con el anhelo de seguir luchando por la carrera que tanto te ha costado lograr. Tienes una familia unida y muy pronto se aproxima la boda con la mujer que está destinada a ser tu esposa. Todo parece ser un sueño, cuando de repente, en un hecho impactante, miras el final sin razón alguna en tu punto de más alta fama. Esta fue la triste historia que tuvo que vivir el actor Octavio Caña. En este video conocerás la oscura verdad del trágico final de Benito Rivers. Espero te guste el video, suscríbete, tira paro y comenzamos. Octavio Caña conquistó el corazón de todos los mexicanos cuando desde que era prácticamente un niño participó en la serie de vecinos, una serie donde salía como Benito Rivers. La tarde del viernes 29 de octubre de 2021 era una tarde más para Octavio Caña. Entre cuatro y cinco de la tarde paseaba junto con dos personas a bordo de una alojosa camioneta a orillas de la Ciudad de México. Durante algunas horas transitaron las calles de Cuauhtuitlán Iscali, uno de los municipios más peligrosos de todo el estado. En un punto de su recorrido sin explicación alguna, la policía municipal les marcó el alto. Sin embargo, lo misterioso de esto es que Octavio Caña optó por acelerar su camioneta y de esta forma comenzar una persecución en su contra. No se sabe por qué Benito Rivers no quiso detenerse en ese lugar, llegándose a preguntar cuál era la razón por la que no quiso detenerse y sencillamente le hicieran una revisión en ese lugar. Pasaron a muy altas velocidades, pasaron muchas calles, unas glorietas e incluso en una de ellas se alcanza a ver en unas imágenes como la policía, tratando de detenerlo, sale de la parte de la derecha de la patrulla. Fueron cerca de 15 minutos los que duró la persecución contra Octavio Caña. Sin embargo, al querer ingresar a una autopista, su camioneta fue impactada en la parte trasera, produciendo que ésta saliera disparada en contra de un muro de contención a orillas de la carretera. Ese fue el lugar exacto donde Benito Rivers presenció su tétrico final. Vean amigos, en esta parte de acá donde estoy apuntando, exactamente para acá unos 500 metros, es donde se ubica la caseta que Octavio Caña pasó a muy alta velocidad. Por toda esta carretera que ustedes están viendo a mis espaldas, es donde venía ya siendo seguido la camioneta donde viajaba Octavio Caña, junto con otras dos personas, por una patrulla de la policía municipal de este lugar. Cuando finalmente es exactamente aquí, donde está esta cruz, donde está esta parte, aquí es donde se impacta, aquí es donde queda impactada la camioneta, una camioneta Grand Cherokee color gris. Justo en esta parte, en la orilla de la carretera, es donde quedó ya Octavio dentro de su camioneta, una camioneta bastante lujosa. Aquí exactamente incluso le pusieron, vean, aquí está una cruz con el nombre de Octavio Pérez Ocaña, que falleció como les menciono tristemente el día 29 de octubre del año de 2021. Aquí, si se dan cuenta, todavía está la tierra removida. Aquí se encuentran muchos arreglos rurales, veladoras, aquí está una capillita ya muy cuidada. Rosas muy recientes, si se dan cuenta, veladoras, incluso ahorita le pusimos también una. Si se dan cuenta también en esta parte, ahorita voy a tratar de subirme, miren. Aquí todavía está la parte de la camioneta. La versión que las autoridades dieron del hecho, fue que durante la persecución, por el impacto tan fuerte que tuvo la camioneta, Octavio Ocaña había accionado accidentalmente un proyectil que llevaba dentro de la guantera de su auto. Mencionando también que dentro de la camioneta fueron observadas bebidas, arrojando así la versión oficial de que fue Benito Rivers quien se causó el final. Sin embargo, la versión fue totalmente desmentida por la familia de Octavio, alegando de que fue la misma policía quien le causó del final a Benito Rivers, después de la persecución. La camioneta de mi hijo tenía cuatro impactos de barra, eso hicieron que el hijo perdiera el control, que estrellara, llegaron y en ese momento le dispararon la camioneta, lo asesinaron los policías, no hay otra. El señor padre de Octavio Ocaña incluso ya ha confirmado que el alma que traía en la camioneta, si era de Benito Rivers. Se llega a decir que la cargaba como un tipo de protección, e incluso el padre de Octavio Ocaña menciona que las dos personas que viajaban junto con su hijo eran escoltas que lo protegían en esta zona, que es una zona muy alta en índice de delincuencia. La versión de la familia de Octavio comenzó a tomar importancia cuando circularon por internet diversas capturas de mensajes de WhatsApp de un supuesto compañero que iba en la camioneta con Octavio, donde se veía como le escribía desesperado un amigo, mientras eran seguidos y donde incluso daba detalles de lo que les iba pasando. Incluso fueron revelados diversos audios donde presuntos policías confirmaban la versión de lo que el padre de Octavio Ocaña mencionaba, que habían sido elementos de la policía municipal los causantes y no Benito como inicialmente las autoridades llegaron a mencionar, ya que incluso se llegó a comprobar que un elemento de la policía solo instantes después de detener la camioneta de Octavio aprovechó para tomar el celular y una pulsera de oro que el actor llevaba en su brazo. Hay un reloj de 150 mil baros, güey, y una esclava, güey, de puras orejas, que no se quería parar, lo bajaron y el poli que lo estaba amenazando, güey, se le salió el tío, güey, y le rajó su... Como se dan cuenta a mi espalda, pasan y pasan automóviles, es una zona donde es prácticamente imposible detenerte, pero estos videos los estamos haciendo con mucho respeto y con mucho cariño. Vean... Justo en esta parte, amigos, hasta acá todavía quedaron restos de la camioneta. Una de las preguntas más importantes en el final de Octavio Ocaña es que se llega a preguntar uno ¿Por qué no quiso detenerse cuando la policía le marcó el alto? Muchos llegan a decir que porque no quería que le descubrieran el alto que él llevaba dentro de esa camioneta, que era incluso de su propiedad. ¿Por qué no quiso detenerse? ¿Por qué no simplemente pararse y que le hicieran una revisión? Ya que se llega a decir que esa... incluso tenía permiso para portarla. Son hechos muy tristes donde a un joven, fíjense, le faltaban nueve días para cumplir años, dio su triste final exactamente en este lugar, lleno de muchísimas interrogantes. ¿Es verdad lo que dicen las autoridades o es mentira? La verdad solo el tiempo y en gran medida las investigaciones que se hagan de este triste hecho arrojarán la triste verdad que le causaría el final a Octavio Ocaña. Con la información que ustedes conocen me gustaría que dejaran aquí en los comentarios ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué Octavia no quiso pararse? Saludos para todos amigos, continuamos en este video tan interesante y continuamos. Y pues bueno amigos, esto ha sido todo por este video, espero les haya gustado mucho lo que pudimos grabar para todos ustedes. De corazón les pido que me vayan a seguir en mi cuenta personal de Instagram para que ven ahí las fotografías que subimos a todos los lugares con mucho cariño, vamos a conocer para todos ustedes. Es un lugar bastante peligroso donde nos encontramos en este lugar, pero lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Su amigo Aurel Acuña y ahí nos vemos en otro video. Gracias. 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 Gracias.